Señores, esto es lo que ha estado aconteciendo en Cuba. Una mujer identificada como Sandra Kim de Landela. Ya no aguanto más, mis hijas llevan dos días sin comer, por ende, no hay escuela. Tengo la más chiquita ya enferma porque no hay medicamento. ¿Hasta cuándo? Ya no aguanto más sin comida, sin las letras, ni los números le entran. Ahora, exijo los derechos míos, los de mis hijos, los de todos los niños de Cuba. Si ya no pueden con esto ni mantener al pueblo, retírense, no se aferren más que los niños de abajo son los que están pasando el trabajo. Yo quiero vivir de mi trabajo, de donde yo pueda llegar a mi casa y de mi sudor de la frente sustentar a mi familia. Y ustedes me están quitando ese derecho con mis hijas. No, no. Ahora sale este payaso de Confilo a decir de que la corrupción, que hay que meter los presos, que hay que hacer algo que no es revolucionario. Y ellos son los primeros que roban. Qué descarado es este hombre. Quieren hacerte creer que ellos son implacables con la justicia. Pero no es así. Son unos engañadores. Contrarrevolucionario es aquel que lucha contra la revolución. Pero también es contrarrevolucionario el señor que, valido de su influencia, consigue una casa, que después consigue los carros, que después viola el racionamiento, que después tiene todo lo que no tiene el pueblo y que los tenta. O no los tenta, pero los tiene. Ese es un contrarrevolucionario. A ese sí hay que denunciarlo enseguida. Y que utiliza sus influencias buenas o malas para su provecho personal o de sus amistades. Ese es contrarrevolucionario y hay que perseguirlo y aniquilarlo. El oportunismo es un enemigo de la revolución y florece en todos los lugares donde no hay control popular. Todos aquellos que, hablando de revolución, violan la moral revolucionaria, no solamente son traidores potenciales a la revolución, sino que además son los peores detractores de la revolución. Llegan noticias de protestas y cacerolazos en algunas provincias de Cuba de 13, 15, 18 horas sin electricidad. Han paralizado ciudades enteras. La gente habla sin contención en medio de las calles. Díaz Canel, si ya no puedes con esto, entrégalo. Piden que un rayo los parta para terminar con esta agonía. En Holguín no hay corriente ni agua. En San Miguel del Padrón tampoco. ¿Hasta cuándo, señores? El tiempo se agota para el pueblo cubano. Según un residente de San Antonio de los Baños, que ahora fue que pudo conectarse, dice Sí, mi hermana, yo creo que han traído hasta rusos a patrullar y cuidar los parques. Nunca vi tanto policía y brigadas especiales y bobinas rojas. Mi hermanita, esos carteles fueron en casi todas las esquinas. No se escapó ni un organismo, incluyendo a la PNR. Todos a los alrededores de la seguridad están envueltos en miedo. Han detenido a cuanto les parezca sospechoso. No se escapó ni un organismo, incluyendo a la PNR.